¡Suscríbete! el recovery modificado, ya dejarlo instalado no hacerlo como en la otra ocasión cuando desbloqueemos el bootloader y flasheemos por primera vez el CyanogenMod para solucionar los problemas de Wifi en esta ocasión os voy a enseñar ya que como Zuc está pasando de corregir el problema de Wifi os voy a recomendar que dejéis el CyanogenMod ya que funciona perfectamente tanto en batería, cámara, rendimiento y actualizaciones disponibles os voy a recomendar que flasheéis la última actualización del recovery TWRP de Anwin Recovery Project la dejemos ya flasheada directamente en nuestro terminal para que reiniciemos desde ese recovery y poder instalar actualizaciones de CyanogenMod ya directamente desde nuestro terminal, voy a enseñar como flashear primero el recovery, para flashear el recovery lógicamente nos vamos a descargar el propio recovery y lo vamos a poner en la memoria interna del terminal donde queramos una carpeta o en la raíz, como veis yo lo tengo aquí en la carpeta download y es la versión Z1 TWRP28.7.0 update 4 esta versión en principio ya corrige los problemas de actualizaciones de CyanogenMod el cual cuando descargamos un update nos manda al recovery pero no nos instala con esta versión ya si que se instalaría y aparte corregiría el problema de que nos quedamos sin sonido hasta que no volvemos a reiniciar el terminal esos dos problemas estarían perfectamente solucionados con esta nueva versión de recovery, para instalarlo tan solo tenemos que descargarnos el APK de Flashify, lo abrimos y cuando lo abráis lógicamente os pedirá permiso ROT, aquí en CyanogenMod los permisos ROT los tenemos en ajustes nos vamos a opciones de desarrollo si no os aparece tenéis que ir a información del teléfono y donde pone número de compilación, clicar varias veces seguidas hasta que os aparezca la opción en concreto son siete veces seguidas entonces nos iríamos a opciones de desarrollo y bajaríamos hasta la opción de acceso administrativo donde clicaríamos y pondríamos aplicaciones y ADB, simplemente haciendo esto ya tendríamos permiso ROT en CyanogenMod en la versión que os enseñé a instalar abriendo el BOLLOADER una vez hagamos esto vamos al Flashify y le tenemos que decir que nos instale el nuevo recovery simplemente dando a recovery image y dando a elegir fila después nos vamos a administrador de tareas y buscamos la ruta donde lo tengamos almacenado como yo os he dicho lo tengo en la carpeta W y ahora simplemente sería clicar en Z1 TWRP 2870 Update 4 clicaríamos en él y simplemente al clicar aquí le damos a YUP y ya se instalaría el recovery yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado una vez demos YUP nos aparecerá otra pantalla en apenas segunditos donde podemos reiniciar el recovery para ver que está perfectamente instalado yo voy a pasar de instalarlo me voy a salir del Flashify voy a entrar de nuevo y vamos a reiniciar en recovery para que veáis que la instalación ha sido correcta antes de reiniciar en recovery me voy a ir a los ajustes y os voy a decir que para instalar las actualizaciones nuevas a nuevas Nightly simplemente vamos a tener que ir a ajustes información del teléfono y actualizaciones le damos aquí a refrescar y nos aparecerán las últimas yo como veis tengo la del día 11 y ya es disponible la del día 13 yo no os recomiendo que actualicéis cada vez que haya una nueva versión si el terminado funciona correctamente yo os recomiendo que esperéis dos semanitas o un mes para actualizar nuevas versiones no hay que ir actualizando seguido o sea podemos pasar de instalar las próximas 3, 4, 5, 6 y instalar la séptima o la octava o hacerlo una vez al mes y sobre todo si el teléfono os funciona bien ya os recomiendo que si os funciona bien no instaléis cada Nightly ahora simplemente para instalarla tendríamos que darle al botón de descarga y la Nightly se empezaría a descargar una vez descargada nos dará la notificación para instalar ahora le damos a instalar ahora y el terminal se iniciaría en el recovery 2870 el cual él simplemente de manera automática va a hacer la instalación de la Nightly que no lo hiciera él de manera automática que eso nos quedara el recovery sin haber hecho instalación pues simplemente voy a reiniciar en el recovery ahora si para enseñaroslo pues simplemente voy a reiniciar aquí en modo recovery pues simplemente una vez haya iniciado en el recovery como veis os va a salir esta pantallita que es el nuevo recovery que os he aconsejado instalar el 228.7.0 desde el cual como veis aquí lo tenemos desde el cual ya empezaría la instalación de manera automática si veis que se queda en esta pantalla y no ha hecho ninguna actualización simplemente para actualizar correctamente a nueva versión Nightly iríamos a la opción WIP y le daríamos al base WIP y seleccionaríamos Dalvid Cache y Cache solo esas dos desplazaríamos la barrita y una vez acabada el trabajo iríamos a la opción install y nos tendríamos que ir a la carpeta donde se descargan las las nuevas versiones que sería CMUndight y aquí seleccionar como veis aquí que la tengo yo la última Nightly que hayáis descargado una vez seleccionado le damos a instalar y al acabar la instalación volvemos a la opción WIP y desde la base en WIP hacemos otro Dalvid y otra Cache desplazamos la barrita y una vez se acabe le damos a Reboot System No y ya se iniciará el terminal perfectamente con la última Nightly con la nueva versión Nightly que hayáis descargado instalada correctamente deciros que cada vez que instaláis una Nightly los permisos administrativos o sea el permiso ROT se os va a quedar anulado o sea que tendréis que volver voy a reiniciar el sistema tendréis que volver a ir a información del teléfono o sea ajustes opciones de desarrollo y habilitar el permiso administrativo para aplicaciones y ADB como os he enseñado antes habilitando esa opción ya lo tendréis activado el permiso ROT como veis aquí tengo el logo de Samsung ya que es un completo tema que instalé a través de la aplicación de temas de CyanogenMod el cual simula la interfaz del Samsung Galaxy S6 la verdad es que es una interfaz que me gusta mucho porque tan solo cambia el colorido de los iconos y la barra de notificaciones que la verdad me gusta bastante vamos a esperar que se inicie y lo dicho CyanogenMod soluciona los problemas de wifi que todavía ZOOC está decepcionando bastante en este sentido ya que llevamos dos meses que nos tiene un poco puteados bueno un poco no muy puteados con las actualizaciones ya que el problema de wifi es un problema muy serio voy a desbloquear con la huella como veis funciona incluso lo de la huella dactilar perfectamente para desbloquear no notamos ninguna diferencia con la ROM CyanogenMod CyanogenMod con CyanogenOS a mi ya os digo que especialmente me gusta más CyanogenMod ya que es mucho más funcional el teléfono pues lo dicho para volver a recuperar el ROT vamos a opciones de desarrollo de nuevo y desde la opción acceso administrativo clicaríamos aplicaciones y ADB y ya volveríamos a tener permiso ROT completo en esta CyanogenMod